Cuando dejé el mundo de la empresa, a principios de los 90, me fui a las mesetas desérticas del norte de Nuevo México, donde vivo hoy en día, una hermosa parte del mundo. En ese entonces se registró una de las peores sequías de la historia en el sudoeste desértico de Estados Unidos. Un amigo nativo me llamó un día y me dijo, Greg, te gustaría reunirte conmigo en un lugar, me encanta como lo dijo, el lugar donde la piel entre los mundos es muy delgada para rogar porque llueva. No tuvo que pedírmelo dos veces, así que quedamos en un sitio concreto y atravesamos a pie 55.000 hectáreas entre las más bellas albias del desierto. Llegamos a un círculo de piedra, que llevaba allí tanto tiempo que él ni siquiera sabía quién lo había creado. Yo no estaba preparado para lo que vi, pues David, mi amigo, se quitó sus botas de trabajo, colocó los pies descalzos dentro del círculo y cerró los ojos. Lo primero que hizo fue honrar a sus antepasados. Dijo literalmente, todos mis antepasados, todos mis antepasados están conmigo ahora, están conmigo ahora. Unos 20 segundos después me miró y dijo, tengo hambre, ¿te apetece comer algo? Yo le contesté, claro, pero creía que ibas a rezar para que lloviera. Sin dejar de mirarme, dijo, no, si rezara para que lloviera, la lluvia nunca llegaría. Porque en el momento en que rezamos para pedir algo, damos a entender que ese algo no existe en este momento y quizá afianzamos precisamente la situación que pretendíamos cambiar. Entonces le pregunté, si no ha arrojado para que llueva durante esos 20 segundos, ¿qué es lo que has hecho? Me dijo, al cerrar los ojos, he experimentado la sensación de estar de pie, descalzo, en el barro de nuestra aldea, un barro que está ahí porque ha llovido mucho. Y después dijo, he percibido el olor, el olor de las gotas de lluvia que resbalan por las paredes de barro de nuestra aldea. Y he percibido lo que se siente al correr a través de los campos llenos de unas plantas de maíz muy altas gracias a la lluvia. He expresado mi gratitud y mi reconocimiento por la lluvia que ya ha caído.